Ahí está, oigan, ¿qué creen? Fíjense que después del pasado sismo que se acudió a Tierra Chapanecas el 7 de septiembre, Anaí pasó mucho tiempo con niños y con bebés de una casa hogar y resulta que una fuente cercana a la cantante reveló que ella sintió mucha conexión con uno de los bebés. Este nene tiene la misma edad, de hecho, de su hijo Manuel, tiene 8 meses. De mano. Y el cariño que mostró Anaí hizo crecer, los rumores acerca de si estaría dispuesta a adoptar. Ay, pues que se animo, hombre. Estaría maravilloso, ¿eh? Así le pasó a Yuri, también fue a una casa hogar en Veracruz y que la niña se quedó enamoradísima de Yuri. Pero aquí hay situaciones distintas. Yuri no pudo tener bebé y Anaí acaba de tener un bebé. Pero Yuri no quería, tampoco ni nada. Bueno, tardó, tardó, pero aquí Anaí, bueno, ojalá, ¿no?